Entonces, no sé si tomo mejores decisiones que antes, lo que sí tengo muy claro, y no sabes qué increíble hay que sentir esto en tu vida, que las mismas tormentas que me azotaban el año pasado o hace 10 años, ahora las atravieso con mucha más tranquilidad. Y eso es un montón de bienestar. La vida va a haber tormenta, va a haber estrés, va a haber situaciones difíciles, va a haber decisiones difíciles, y con cuanto más tranquilo uno esté, mejor los atraviesa.